Mis maravillosos ángeles del amor, ¿qué mensaje tenéis en estos momentos para los Virgos? Bueno, vamos a ver Virgos. ¿Qué mensaje tenéis en estos momentos? Ya sabéis que es sanando los corazones. Las energías también que estoy viviendo en estos momentos, Virgos. Vamos a ver. Vamos a ver cómo están esas energías en estos momentos. Estos maravillosos ángeles celestiales también que tienen que deciros. Y vamos a ver qué pregunta haríais a vuestra pareja. ¿Qué preguntaríais a vuestra pareja? ¿Qué curiosidad tenéis? Y bueno, ¿y qué actividad podríais hacer en estos días también? Vamos a ver. Virgo. Bueno, ¿cómo están esas energías en estos momentos? Empieza a sonreír porque todo cambiará. Tu relación de pareja va a mejorar. Si teníais problemas y muchas discusiones, todo va a ir mejorando. Pero también porque os lo habéis currado y hablado. Bueno, si sobre todo os preocupaba algo en la relación de pareja, en lo sentimental, bueno, todo va a cambiar a mejor. Digamos que también porque os lo habéis currado y porque habéis hablado también. Digamos, vais a vivir momentos de mucha pasión, donde digamos que vais a dejar que vuestro corazón y vuestra alma canten de alegría. Digamos que sanando los corazones, pues sobre todo en estos días, os vais a dejar llevar por esa pasión en el amor también. Vais a abrir también vuestro corazón. Vais a aprender a conoceros mejor mutuamente. Os vais a revelar sobre todo secretos que para vosotros van a ser importantes. Abrir vuestro corazón, contaros cosas del pasado, porque eso va a reforzar también ese vínculo que os va a unir más en la relación de pareja y os va a ayudar también a conoceros mejor. Bueno, quizás muchos de vosotros también estáis preocupados por lo que es la economía, el trabajo. Y digamos que vuestra vida amorosa también pasa por un momento por problemas financieros. Y esos problemas o esas preocupaciones, digamos que también está afectando un poco a lo que es la relación de pareja, lo sentimental. ¿Qué pregunta haríais a vuestra pareja? ¿Qué opinas de las aplicaciones para conocer pareja? Bueno, esa es una pregunta que podríais hacer a vuestra pareja entre tantas, digo yo. Bueno, y las actividades que podríais hacer en estos días. Día de cambios. Elegid un día y os intercambiáis las tareas del hogar. ¿Quién va a cocinar hoy? Bueno, intercambiaros las faenas, las faenas que tengáis por un día. Sobre todo, pues, para intentar comprender el uno al otro, pues también todas esas responsabilidades que se llevan en el día a día también. Y en la manera que afectan también, digamos. Bueno, también es una actividad para hacer entre ambos también. Bueno, y este maravilloso ángel celestial os ha salido el ángel, bueno, del que pertenece a los principados. Daniel. Bueno, es el ángel de la misericordia y de las confesiones. Él os ayudará a ser el consuelo para otros frente a lo que están viviendo. Él te dará el consuelo que necesitas, el perdón ante las injurias y los pecados, recuperación de la gracia y la belleza, inspiración para los que dudan en sus decisiones. Sobre todo, te alejará de malas tentaciones. Bueno, pues, este maravilloso ángel Daniel os va a ayudar en estos días también. Va a ser vuestro consuelo, sobre todo frente a lo que estáis viviendo. Sobre todo, el perdón ante las injurias y los pecados, la recuperación de la gracia, la belleza, la inspiración, sobre todo, si estáis dudando sobre las decisiones que tenéis que tomar. Sobre todo, os va a alejar de las malas tentaciones o de las malas decisiones. También es una manera de deciros que también os va a ayudar en estos días pues también a saber tomar buenas decisiones. Gracias, mis hermosos ángeles del amor, por este mensaje. Gracias. Gracias.